¿Cómo estás Rosana? La verdad que quiero agradecerte que me des la posibilidad de a través de tus cámaras y del popular Willy, yo pueda saludar a todos los fieles seguidores de tu programa y especialmente a mi familia, a mis amigos y a todos los pacientes que me vienen acompañando a través de todos estos años de trabajo. Esperemos comenzar un 2012 con todas las pilas puestas, con muchas ganas de trabajar y ¿qué puedo decir yo? Con muchas ganas de seguir cuidando los dientes. Felices vacaciones para todos.